Eléctrica 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 Vamos a ver a quien filmamos un poco Analia Hola Según la actuación Si? Si no? Una beca baila así en la calle o no? Para la Virgen si La primera vez Chicala, chicala, chicala Chicala Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Nos estamos preparando o no? Dos fiestas Ah, está bien Y mañana teatro Estamos de 10 ¿Bailamos o no bailamos hoy día? Estoy encantando Jajajaja Uy, ya todavía me vi el video donde salía mañana y ya estaba toda Jajajajaja No saquen los trapitos al suelo. Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Me llamo Nancy, voy a mostrar el palito. Ahí cambiaron el nombre de los chicos. Nancy, soy una nueva chica. Ah, Nancy, que yo me amaba. Mira los que toman los musiqueros. Sí, claro, ¿eh? Están andando al trago, ¿eh? Está bien, hay que... Está bien, si hace calor, si hace calor. Hay que hacer calor, se presta el día. Sí, exactamente, se presta el día. Bien ahí. Ya, ya, ya salimos bailando, ya. Ya salimos, ya salimos. Dale, ¿viste? Están esperando al chamán. Sí, 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 sí. Para mí tiene que haber un cajón, ¿eh? Sí, no, miren, ya no tiene nada. Ya salimos, ¿eh? Se evaporó. Se evaporó, ¿viste? Ya, ni siquiera, voy a esperar para acá. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!